¡Hola a todos! Bienvenidos al mundo de Pokémon y esta noticia nos va a gustar, bueno, nos va a gustar a todos, incluso a los que habéis participado en el torneo anterior que nos daban megapiedras y eso, bueno, pues ahora nos van a dar más megapiedras de las que daban en el sol. En el torneo, pues si alguno no ha participado se lleva todas a la vez y el que haya participado en el torneo pues se lleva esas más las nuevas que dan, ¿no? Entonces, bueno, ya tendréis que saber todos que ya hay disponible otras 4 megapiedras más para Pokémon Sol y Pokémon Luna, ya sabéis que no son originales de Alola, así que no hay otra forma de conseguirlas que es eso, por códigos que nos está dando Nintendo gratuitos ahora o pues directamente con los torneos que hace mensualmente. Os puedo decir que ya hay 4 megapiedras más en Pokémon Sol y Pokémon Luna y todos los que participaron en la lucha regional de Kanto y Alola recibieron ya las megapiedras, la pillotita y la estilisita, como seguido por la participación. Y se notificó que el resto del público pues estarán disponibles como siempre un par de meses más tarde o incluso 3, ¿no? Y bueno, pues ese día ya ha llegado, así que insertando el código que estáis viendo en la pantalla, la foto, que es la que mientras que yo estaba canjeando el código, os he hecho una captura para que vosotros lo veáis en la mayor resolución posible, también está claro. Si insertamos ese código, que es el código azul, no tiene más, ya sabéis en el regalo misterioso y luego ya sabéis en recibir mediante código o vía código, me parece que pone, pues podremos recibir no solo la pillotita y la estilisita del torneo, sino que además de esos dos, también nos van a dar un par más, así que nuestro arsenal se va llenando bastante bien. Así que podremos recibir también la eracronita y la hondunita, ¿está? Fantástico. Así que os puedo decir que las megapiedras de Hondon y la de Hercros, pues ya están disponibles también para su descarga. Pero quiero mencionar que estas dos megapiedras, estas dos últimas, tanto la de Hondon como la de Hercros, no se podrán utilizar en línea hasta el 16 de mayo del 2017, es decir, ya las podemos utilizar. Lo digo por si alguno ya ha canjeado el código antes, que seguro que lo habéis canjeado ya la mayoría de todos vosotros, pues es más bien para que lo sepáis, ¿no? Porque ya sé que estamos a más del 16 de mayo, pero os lo quiero más bien mencionar, pues si alguno ha tenido algún problema al intentar utilizar esas megapiedras que os han dicho, oye, que no os podéis utilizarlas, o no son compatibles o cualquier cosa, ¿no? Entonces os quería más bien informar de esa pequeña curiosidad, por así decirlo, para que estéis enterados, ¿no? Que ya las podéis utilizar sin ningún problema. También en cambio las megapiedras, ya sabéis, la de Steris y la de Pijot, pues sí que ya se pueden utilizar, ¿vale? Pero bueno, ya se pueden utilizar las cuatro, va bien por si alguno tiene algún problema que lo sepa. Así que ya sabéis, no sé qué estáis esperando para canjear esas megapiedras nuevas, y os vuelvo a recordar que el código es azul. Así, siempre, azul, ¿vale? Como el color azul, ponéis azul, le dais a enviar y recibiréis, pues si ya habéis recibido esas dos megapiedras, solo recibiréis la de Hercros y la de Hondon. Si no habéis participado en ese torneo, pues directamente podéis recibir las cuatro megapiedras, que está súper guay conseguir cuatro megapiedras en un momento. Y encima sin haber participado, porque no todo el mundo puede participar en los torneos, y alguno de nosotros se nos pasa y no participamos. Así que de mejor manera, que no solo esas dos del torneo, sino más, ¿no? Así que no olvidéis canjear el código, seguir disfrutando esta saga, sobre todo los combates con esas megapiedras. No os olvidéis de canjear el código, porque no sabemos ni cuánto dura, ni nada, así que ahora mismo estáis viendo el vídeo. En cuanto acabe, o ya mismo, coger vuestra Nintendo y directamente canjearlo, para eso, para no perderlo. Y bueno, pues para una cosa que nos dan gratis, que últimamente nos dan bastantes cositas, pues por qué no disfrutarlas, ¿no? Así que nada más, espero os haya gustado esta mini noticia, como he dicho antes. Que sigáis disfrutando esta pedazo saga, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!